Jóvenes, buen día, saquen lápiz y sacapuntas porque vamos a hacer un examen de diagnóstico. Oye, oye, ¿qué era el lápiz? ¿Qué era? Ah, el palito que pinta, ¿no? ¿Ese? Ok, ay, ¿vamos a usar eso? Dinosaurios. Listo, pásenlos. ¿Cómo esto qué? A ver, la A. Ay, o sea, ¿cómo? ¿No es touch? Ay, güey, ¿era zurda o era diestra? O ambidiestra. O escribía con la boca. Ok, la B. Sí, la B. Siguiente. Nets. Ay, le tengo que cambiar yo con la mano. Ay, qué curioso, ¿verdad? A huevo, ya acabé. Ay, mi nombre. Güey, ¿cómo me llamo? Jaimit. No, ese es el de TikTok. Jaimit-bajo-fuego. Ay, no, ese es el de OnlyFans. Jaimit-ventas. No, esa es mi cuenta fake de Insta, güey. Puta madre. Ay, ya sé. Arroba yae. Sí. Sí se pone arroba. Oye. Sí se pone arroba, ¿verdad? Arroba y mi nombre. Pues sí, vea. Ay, sí. Ya acabé. Primera. De tarea van a leer todos un libro. O sea, enguapado, ¿cómo? Tema. De tarea van a leer. De tarea van a leer todos un libro. Como? ¿Qué es eso? De tarea van a leer todos.